Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Buenos días, señoras y señores. Feliz amanecer, mucha buena vibra. Mis redes sociales en Instagram, Twitter y mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H. También mi punto de contacto, más 1-786-961-5286. Te repito, más 1-786-961-5286. Sin más preámbulos, vamos con la información astrológica de este día maravilloso, 4 del mes de noviembre. Vamos con los signos correspondientes al elemento fuego, Aries, Leo Sagitario. Para ti, Aries, el 04, el color marrón. El 04 es tu número de la suerte, el color marrón. La luna, 6 de espadas, 3 de bastos, la justicia. Vas a tener un asunto legal que atender. Vivirás una experiencia con un abogado, saldrás de una deuda, te quitas de encima una persona tóxica, problemática, conflictiva. Vivirás una experiencia religiosa, estarás emotivo, sentimental, pensando en alguien que en el pasado fue muy importante para ti. En la parte de la salud, hay un pequeño desequilibrio, quizás hay un tormento en tu vida que no te permite la tranquilidad. Y entonces empiezan todas esas quejas, achaques, malestar, dolores, angustia, tormento. En la parte del dinero, como te lo dije, puede que haya una sociedad, pero tengas que tener mucho cuidado con firma, documento, trámite legal que te pueda traer problemas en el mañana a nivel económico. En lo laboral, tu familia te asesora, te guía, te orienta, para que no cometas un error, caigas en los errores del pasado. Cuidado vayas a involucrar asunto laboral con el sexo. En la parte de la relación íntima familiar, vas a querer comenzar un nuevo proyecto en tu vida con la pareja. Quieres pensar con tu pareja, hacer algo nuevo, reinventarse, irse de paseo, vivir una experiencia romántica única. Solteros, tengas mucho cuidado con un trámite legal en una oficina pública que le pueda traer problemas. 04, el color marrón. 04, el color marrón. Vamos ahora con Leo. Para ti Leo, para ti Leo, 41 es tu número de la suerte, el color dorado. 41, el color dorado. Vemos el 6 de bastos, 9 de copas, 5 de copas, el rey de oros. ¿Qué significa esto? Alguien te hace pasar una pena, alguien te quiere hacer pasar una vergüenza, alguien te quiere hacer pasar un mochorno. Tenga mucho cuidado usted, vaya a hablar de más. Limítese a responder lo que le preguntan. Tenga cuidado usted con algún negocio con personas que no conocen. Aquí vemos que vas a hacer un viaje largo, revisa el vehículo antes de viajar. Y si tienes pensado ir en un vehículo que no conoces, trata de alertar al conductor. Cuidado el exceso de velocidad. O vaya a entretenerse viendo el celular que pueda ocasionar una situación difícil. En la parte de la salud, vemos aquí algo relacionado con el oído, la cara, el rostro. Esto tiene que ver con alguna preocupación también. Son muchas cosas que te atormentan. Un dolor de oído, un proceso infeccioso. En la parte económica, a nivel espiritual, recibes una asesoría. Porque tú quieres abrir caminos en la parte económica. Tener una gran prosperidad en la parte económica. Recibir dinero, bienestar y fortuna en la parte económica. Entonces, estás propenso a hacer un importante viaje, un importante proyecto de negocios. Esto habla de dinero. En la parte laboral, mucho cuidado usted con lo que vaya a hablar de más. ¿Por qué? Porque aquí en la parte laboral, te están observando, te están analizando, te están haciendo un análisis para ver en qué te equivocas. Y tener un justificativo, cómo sacarte o cómo hacerte una carta de renuncia. En la parte del amor, vente, es un problema con tu pareja. Tú y tu pareja juntos, vamos a poner empeño para sacar adelante la relación. Vamos a poner todo el empeño posible para levantar la relación. Para crecer juntos como familia, solteros. Vas a ser investido en algo religioso, en algo espiritual. 41, el color dorado. 41, Leo, el color dorado. Vamos ahora con Sagitario. Para ti, Sagitario, 19, el color amarillo. 19, el color amarillo. Vemos aquí el 7 de espadas, el sol, sota de espadas, sota de bastos. ¿Qué significa esto? Has estado inestable, inquieto, desorganizado un poco, te sientes como en el aire. Hay muchas cosas que te están atormentando. Preocupación por pago, dinero, salud, bienestar, comida, alimento. Entonces, estás limitando tus gastos. Estás limitando algunos gastos. Y aquí habla de que tú tienes que ser precavido o precavida con algunas indecisiones o algunas acciones que vayas a hacer en relación al dinero. En la parte de la salud, veo que vas a hacerte un examen médico para ver cómo están los valores sanguíneos. En la parte económica, tú y tu pareja se quieren asociar. Tú y alguien se quieren asociar. Va a ver una asociación que le va a permitir el crecimiento, la buena vibra, el buen pensamiento. Nunca te unas a personas tóxicas, problemáticas, conflictivas, que son malvivir. Entonces, en la parte laboral, firmas un contrato. Te dan la oportunidad de que firmes un contrato. En la parte del amor, hay una cierta indecisión con tu pareja. Si te quedas o te vas, si buscas un nuevo rumbo, si te das una nueva oportunidad o si quieres quedarte donde estás. En la parte de los solteros, cuidado aquí con cosas que dejes olvidadas en algún lugar que ni siquiera te puedas acordar. 19, el color amarillo. Vamos a un corte. Ya regresamos con los signos correspondientes del elemento tierra. Tauro, Virgo, Capricorio. Mi número de contacto, más 1786 961 5286. Soy Hermes Ramírez. Ya regresamos. Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica.